Le pedimos al ministro, al jefe de gobierno Mauricio Macri, que reincorpore a esos seis docentes que piensan distinto que él y que esta reincorporación para esos seis docentes la pide toda la comunidad educativa de esa escuela. La piden los docentes, la piden ampliamente los padres, los estudiantes. Yo estuve con ellos ayer en un programa de televisión, abrazamos la escuela, los chicos iban a ir con estas maestras de viaje de egresado y la verdad que la democracia, la Argentina, ha vivido etapas muy tristes de discriminar por pensar distinto. La escuela pública es un foro de ideas, no hay que sacar a nadie de la escuela pública por pensar distinto. Ya hemos presentado proyectos para instar al Ejecutivo para que deje sin la medida, la retrotraigues y que vuelva a los maestros al grado, más allá de que siga el sumario. Pero el día de ayer lo presentamos en el recinto sobre tabla y el PRO no lo quiso acompañar. Así que lo vamos a tratar nuevamente en la comisión el día martes y vamos a salir con esto porque uno puede tener una mirada con respecto a qué tipo de parodia hicieron, si estaba muy bien, mal, regular o excelente. Pero lo que no se puede es aceptar esta medida injustificada que ha tomado el Ministerio, que sin terminar los sumarios, las aparta de la escuela y no es una docente, son seis. Una medida que es totalmente autoritaria y que está fuera de la normativa. Creemos que el autoritarismo de Macri es una amenaza para todos los que defendemos como la democracia, para los que vivimos la época de la censura, de la persecución, de la estigmatización a los jóvenes. Prohibirle a los jóvenes la posibilidad de la presencia en la militancia social, cultural, política, es volver sobre los pasos de la vieja derecha autoritaria de la Argentina y prohibirle a los trabajadores de la asamblea, prohibirle la posibilidad de una dramatización a los docentes y echarlos por eso. Creo que son formas aberrantes de las peores prácticas emparentadas con los métodos dictatoriales que sufrimos en la Argentina. Porque defendemos la democracia, la participación, el debate y para dejar en claro que ni esta ciudad ni este país es una empresa, para que lo tenga en claro Mauricio Macri y apoyamos a los docentes para que tengan toda la posibilidad de expresarse y fortalecer nuestra democracia. Que hay una creencia de que se puede manejar esto como si fuera una empresa, esto es del pueblo argentino, el pueblo se tiene que organizar, participar y esto es lo que estamos viviendo a partir del 2003, nosotros lo queremos potenciar y entendemos que la derecha está en contra de esto porque es su peor pesadilla. Han vuelto los 30.000 compañeros encarnados en esta generación política y eso parece que a algunos les molesta. Esta jornada de visibilización de las restricciones de participación que está ejerciendo el gobierno de Macri y las escuelas es un punto importante para que la comunidad educativa y que la sociedad en general dé cuenta de esta barbaridad que está sucediendo hoy en el sistema educativo, donde no se quiere la participación política de los alumnos, donde se restringe la libertad de expresión de los docentes y me parece que esto ha rebalsado el vaso a partir de que se van ejerciendo medidas cada vez más restrictivas por parte del jefe de gobierno. La educación pública es un bastión que hay que defender y que toda la sociedad tiene que estar comprometida para que estas barbaridades no se vuelvan a cometer.